bueno acá tenemos esta unidad caser ya estamos armando esto la misma estamos armando esto ya se dieron los ajustes de los tornillos todo acá tenemos los rodamientos viejos y están los rodamientos nuevos que se les hizo las muescas esas llevan los pines acá les voy a enseñar una cosa con esto ya está apretada acá está ajustada y mire que quedó con una tolerancia muy buena y si no hay peligro de que esto se estrella adelante se le sacó un milímetro quedó con muy buen muy buena holgura de trabajo ahí un medio desajuste acá atrás no hay forma de que esto se estrella aquí adelante los rodamientos miren estos rodamientos en estas unidades los rodamientos como le digo hacen la fuerza hacia les tira el tornillo tira para adelante al tirar el tornillo hacia adelante hacia la parte del motor acá por la presión del aire que hay acá y por la forma helicoidal de los tornillos entonces tira hacia allá a la parte delantera entonces los rodamientos nunca pueden ir así en esto no se equivocan fácil por lo de las muescas ahí si es imposible que se equivoquen con eso pero en otras que no traen eso a veces los instalan así y es un desastre instalar esto así es el error más terrible no hace absolutamente nada el trabajo este rodamiento hay que instalarlo es así vea hacia afuera para que la carga hacia la haga el rodamiento hacia adentro vea porque hacia afuera pues él se desarma hay que instalar es así vea los rodamientos acá tengo el fijador de rosca o traba rosca para apretar eso hay que usar un trapo unos trapos limpios bien colocados allá adentro que los machuque esto tampoco va muy apretado tarroquía o no 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 apretado suave no muy duro eso porque pueden dañar la vena del tornillo va a ser un daño ya se sabe que con una palanca de estas de tres cuartos y una copa de dos pulgadas la fuerza que se hace es muy alta el torque entonces pueden ver esto mirar como estos videitos los subo yo a internet para que los colegas la gente aprenda de esto y se eduquen la reparación de estas unidades que es bastante complicado es muy complicado estas unidades porque eso es de alta precisión y hay que saberlo armar un motor de un carro tiene más cosas y todo pero todo mundo lo arma en cambio esto no esto no lo arma cualquiera por cierto acá me acabo de llegar este compresor vean se lo llevo una avalancha esto lo vendí hace como cuatro años lo arrastró una avalancha no lo alcanzó a arrastrar lo tiró a un tanque por eso no se perdió los otros si se perdieron este cayó entre un tanque de concreto y ahí quedó ahora toca comenzar a lavar desarmar motor unidad porque eso se llenó de lodo interno esto porque le dieron una media lavada esto toca es desarmar motor lavarlo hidrolavadora unidad todo y volver a enderezar esas cosas reforzar eso de nuevo y volver y llevar eso allá esto lo acabaron de traer una cama baja